Lo que sea que hayas visto no es verdad. Es que, de verdad, yo los vi. Yo los vi, eran unos bichos enormes, horribles, que se empezaron a subir. Perdónenme. Perdónenme, perdónenme, por favor. Seguramente piensan que estoy loca. Lo mejor será que vayas a la hacienda a descansar, Aurora. No. No, 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 ¿cómo creen? Todavía hay muchísimos pendientes aquí, ni siquiera han entregado el premio al ganador, las mesas de trabajo, todavía tenemos que verlo de las conferencias. Aurora, Aurora, Aurora estás agotada. Mira, deja que Mónica y que Gloria se hagan cargo de todo. Luis y yo podremos apoyarte. No, 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 gracias, pero no. Esta feria es mi responsabilidad. Y yo, ya, yo estoy tranquila, estoy bien. Fíjate que esas visitas con el terapeuta de la mielera no sirven de nada, es un gasto inútil. Vamos a localizar a mi doctor y agendar una cita con él y que él te vea. Gracias. Los fases continuaron con el concurso para la tarquina de una hora. Gracias, eh. Muy bien. Tía, por cierto, entre Xochitl y yo recogimos el pastel. No te preocupes. A mí también me da más con los cucarachas. Y ahorita, con un apenado de todo lo que pasó. Ya regañé a las muchachas por no haber limpiado bien. Perdón. Bien. Hemos degustado. Señora, ¿qué es usted? ¿Qué es eso? Disculpen todos que los interrumpa. Bueno, los jueces ya están deliberando su decisión final, pero quería aprovechar para pedirles una disculpa por todo lo que acaba de pasar. De verdad, me da mucha pena. Y no es justificación, pero el cansancio y el estrés me hicieron alucinar cosas que no pasaron. Les pido una disculpa de verdad y espero que sigan disfrutando. Gracias. 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 Gracias.